¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Human Fall Flat. Bueno, bienvenidos a la serie del cachondeo, de las risas, con este juego tan desternillante, con esas físicas que tiene, que es que la verdad que solamente por eso ya el juego vicia un montón, o sea, te ríes. Sobre todo jugando con amigos, si lo juegas solo, es verdad que pierde bastante, pero jugándolo con amigos esto es la reverenda leche. Y bueno, en esta ocasión vamos a entrar en los niveles de la electricidad, por así decirlo, las que tenemos que usar cables, algunas baterías y demás movidas, que no quiero adelantaros mucho para no espoilearos el episodio. Y nada, presentamos también a un nuevo personaje, el buen Alfonso, nuevo perrete que se une por ahí, interpretado por el señor Urzao. Y nada, pues espero que os guste, poca cosa más que deciros, gente. Lo que sí os digo, que tengo canal de Twitch y que os lo estoy dejando abajo en la descripción. Y no os preocupéis por Puchi, si os preocupa que no esté Puchi, Puchi volverá, tranquilos, que Puchi volverá. De hecho, en el próximo episodio veréis a Puchi y Alfonso, o sea, estaremos los cuatro, por así decirlo. Poco más gente, Human Fall Flat, episodio 3, espero que os guste. Pues os presento a Toy Jason, aquí lo tenéis, el buen Toy Jason. ¿Por qué Toy Jason? Pues porque mi personaje básicamente es un muñeco de pruebas, de estos que se usan en los coches para probar coches y tal. Lo que pasa es que lo he pintado de verde, así un verde muy asqueroso, y le he puesto la máscara de Jason, la máscara de Hockey. Y digo, pues ya está, Toy Jason, muñeco Jason, por así decirlo. Doll Jason debería ser más bien, pero bueno, así queda bien. ¡Oh! ¡Anda! ¡Hostia! ¡Coño! Los niveles de los cables. ¿Se puede saltar? Ah, sí, se puede saltar. Vale, vale. Está muy alto el sonido, yo creo. Espera. ¿Y esto qué es para hacer palanca aquí? A ver. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡A ver, actívalo, actívalo ahora! ¡Anda! ¡Atascadísimo! Pero... Hay que llevárselos cables, eh. Hay que llevárselos cables, eh. Vamos a llevárnoslo, vamos a llevárnoslo. Va, 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 venga, va. Llevo aquí esta mágica de Jardín. ¡Ay, ay! ¡Ay, cómo lo suelto, cómo lo suelto! ¡Ay, ay, ay! Esto se abre, ¿no? ¡Ah, sorpresa! Y supongo que es... ¡Joder, que no te ino, que no te ino! ¡Alfonso, con la barra! ¡Alfonso, métete la barra en el culo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi! Espera, que no a ti, no, que no a ti, no. ¡Ay, la barra de los cojones! ¡A tomar por culo la barra! ¡Ay, ay, ahí está, ahí está! ¡Ahí estamos! Yo me llevo, yo me llevo el ciruelo este. Vamos a llevarnos el ciruelo. ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Vamos, vamos, vamos con el ciruelo! ¿Sabéis qué os digo? Que no quiero vivir más. ¡Adiós! ¡Hola! Espérate, espérate. ¡No, no, no, no! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes, Alfonso! ¡No, no, no, no! ¡Alfonso, no, no! ¡Alfonso! ¡Espera, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! Se ha tirado el perro, mira cómo cae. ¡Oh, un Alfonso apareció! ¡Hola, Alfonso! Te hago el baile. ¡Vamos, bailemos! ¡Ya! ¡Ay! ¡Espera, Alfoncito, ven! ¡Vámonos para allí! ¡Que nos ha salido rebelde el perrete! ¡Mira qué bueno, mira qué bueno! ¡Mira cómo lo muevo! ¡Pisa ahí, pisa ahí! ¡Eh, aquí hay que poner algo, eh! ¿Esto? ¡Pero pisa ahí! ¿Esto qué pasa si me agarro aquí? ¡Oh! ¿Eso? La hemos cagado. ¿Y ahora qué hago? ¡Socorro, por favor! ¡Agárrate! ¡Socorro, por favor! ¡Voy a poner un palo! ¡Ayuda! ¡No hace falta, no hace falta! ¡Ayuda! Me meneo para todos los lados. ¡Mira, güey! ¡Ole, ole! ¡Allá voy, allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy, allá voy! ¡Adiós, Alfonso! A ver, ¿y ahora qué? ¡Ah, que hay que subirse arriba! ¡Vale, vale, vale! ¡Tiene el truco del trabuco! ¡Espérate! ¡Que me paso, que me paso! ¡Voy! ¡Con una mano, tú! ¡Motalfán! ¡Tú! ¡Yo llego desde aquí, mira! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué? ¿Para dónde? Por aquí A ver, el rojo Por esta No, eso es azul ¡Ah! ¡Ayuda! A ver, a ver Yo te ayudo Ahora no puedo subir, ¿no? El rojo, el rojo ya está puesto Vale, 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 enchufado Estáísimo Y ahora el otro Espera, espera, ayúdame, Reklub ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! Vale, está conectado, ¿eh? ¡Ayúdanos, voy a ayudaros! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Espera, espera, que estoy aquí! ¡No! ¡Voy! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡No, Alfonso! ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¡Ay! ¡Espera, que voy, eh! ¡Que voy, que voy! ¡Ah, que me caigo! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Se ha caído, Alfonso! ¡Y yo! ¡Ay! Vale, eso ya tiene corriente Ahora, ¿qué? Pues algo se ha abierto, ¿no? Dale a la palanca, a ver ¡Eh! ¡El premio gordo! ¿Hay que pasar la corriente de ahí? ¡Ah! ¡Ah, hostia, vaya! Hay que ir a buscar cables, tú No, 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 si están aquí Sí, pero ¿y cómo hacemos eso? Yo soy el niño de los secretos ¡Ajá! Me voy a colar Venga, hasta luego, ¿eh? Ahí mismo, ¿no? No, hay que levantarlo más Que no llegan los cables ¡Y! Espera, voy a coger de aquí ¡Ven aquí, ayúdanos! ¡Oh, estoy dentro! ¡Te, te, 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 te! ¡Hostia! ¡Tú, pero se empieza mucho, eh! Ahora, a ver ¡Hay que cogerlo! Espera, espera, que os llevo unos cables Os llevo unos cables mejores ¡Que no, no! Vamos a hacerlo bien Espera ¡Ayúdame! Que os ayudo Que os ayudo No, pero no empujes de ahí Que hay ahí un bordillo Hay que coger de aquí Y levantarlo Ya, hay que coger Hay que levantarlo, pero sí, pero... A ver, a ver Espérate Sí, pudimos Mira, 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 mira Ay! Trae, tráelo pa' aquí ¡Levanta! Ahora, ahora, ahora Venga, vamos Vamos, que podamos Podemos Pero, cogerla de abajo Para levantarlo Hay que cogerlo es imposible que no no puedo como pesa esto espérate pues si no yo creo que llega no o no llega pero pues pero espera lo acerco así 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 yo creo que como me enteré yo de que vuelves a marcar el territorio así a ver se supone que ya estaba haciendo pis alfonso se abre abre se abre un poquito más un poquito más y que yo creo que esto hay que pasarlo para adentro no no si te lo he dicho los cables tú hablo esto llevo cable azul llevo cable azul ya está vale y ahora qué pues no se abre no tiene batería o algo yo creo que tenemos que traer el otro cacharro ese para adentro claro claro desconecting people fuera a claro si lo desconectas pero voy a ayudar alfonso de la cabeza a mi cabeza salvadísimo es lo que hay que hacer hay que enchufar estos al generador este de aquí alfonso alfonso ya que voy a poner el otro el cable el cable guise mira mira con el cuello te le estoy te te teて chupado de padre le pasa algo el juego no creo que de ahí afuera lo tenemos que entrar se pate para aquí pate para aquí no que no han ahora hay que arrancarla 38 y global de arrancarlo. ¡Por Dios, Carlos! ¡Dale, dale! A ver si lo logras. ¡Vamos, yo tiro de ti! ¡Alfonso, tira tú de mí! ¡Voy, voy! ¡Tira tú de mí! ¡Hasta el fondo! ¡Ahhh! ¡Ah, vale! Que hay que conectarlo ahí. Esto no tiene nada que ver. ¡Hola! ¿Cómo? ¡Ah, vale! Ya lo entiendo. Vale, vale, vale. Claro, no habíamos arrancado el generador, coño. ¡Se nos va la olla! ¿No? Ahora, hay que arrancarlo ahora. ¡Tira, Alfonso, tira! ¡Tira fuerte! ¡Espérate, que os tiro yo de vosotros! Pero, agarra... ¡Adiós! ¡Alfonso! ¡Por favor! ¡Socorro! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Agárrame la manita! ¡Agárrame la manita, Pepe Luis! ¡Sóltame! ¡Agárrame la, Pepe Luis! ¡La manita! ¡Pero qué coño! ¡Que nos vamos a ir todos para abajo! ¡Ay, que me caigo! ¡Socorro! ¡Espérate! ¡Vamos, que tú puedes! ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué en mí le pasa? ¡Que me voy para abajo! ¡Qué cojones! ¡No me sueltes! ¡Por tus muertos! ¡No me sueltes! ¡Socorro! ¡Con una mano me voy a soltar, eh! ¡Venga, que voy para arriba! ¡Vamos! A ver si puedo mover la mano ¡Abrázame fuerte! ¡No puedes moveros para la izquierda! ¡Abrázame fuerte! ¡No puedes mover la izquierda! ¡Mira, mira, mira! ¡Abrázame fuerte, por favor! ¿Y con los pies no se puede agarrar? ¡Oh, Dios mío! ¡Entre alguien a ayudarnos, tú! ¡Por favor! ¡Agárrame fuerte! ¡No puedo cogerte la pata! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Aaah! ¿Se ha caído? ¡Os salvaré, os salvaré! ¡Os salvaré! ¡Os salvaré! ¿No puedes escalar? ¿Puedes escalar? Voy pa' allí, voy pa' allí ¡Veo la patita de Alfonso! ¡Alfonso! ¡Dame la patita! ¡Impresive! ¡A ver! ¡Ay, que me mato! ¡Por mirar donde lo debo! ¡Michael Estrada ahora es un survivor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida, Michael! ¡A ver, a ver! ¡Es que me caigo otra vez! ¡Astronauta! ¡Usa tu jetpack! ¡Súbenos para arriba, por favor! ¡Pero dónde caño va! ¡Orqueo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Qué bien! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Hay que darle! Alfonso, la lección de la técnica para escalar. Mira, tú te enganchas en el borde. Pulsas gatillo derecho para abajo y gatillo izquierdo para arriba. Mira. ¿Ha visto? ¡No puedes hacer así! ¡Aaah! ¡Hijoputa! ¡Me cago en el marciano este! ¡Me cago en el marciano! ¡Ven aquí, marciano! ¡Ven! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Ven! ¡Suéltame, pelotudo! ¡Vamos a dar una vuelta tú y yo, marciano! ¡Suéltame, pelotudo! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira! ¡Por aquí se va a parir! ¡Toma! ¡Arranca, arrancate y lo cojo de tome y no lo tengo que coger! ¡Ya lo cojo yo! ¡Vamos! ¡Dale, dale calor! ¡Venga, cadena humana! ¿Quién me coge la manita? ¡Cogerme la manita! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se abre! ¡Sí! Mira, Alfonso me lleva enganchado de la cabeza Es rebelde, hay que castigarlo ¡Yo quiero esto! ¡Hay que castigar, Alfonso! ¡No! ¡Ay, que me caigo yo! ¡Alfonso! ¡Pídeme de vuelta! ¡Socorro! ¡Estoy aquí, estoy vivo! ¡Sí, no! ¡Adiós, Alfonso! ¡Hola! ¡Ay! ¡Eh! ¿Tienes el carnete? ¿Desde cuándo? Espera, yo subo las palas, yo subo las palas ¡Súbeme, súbeme! ¡Enganchate ahí, Alfonso! ¿Dónde vas? ¡Guau, guau! ¡Que nos vamos a la verga! ¡Espera, espera! ¡No os mováis, no os mováis! ¡No os mováis! ¡Me caigo! ¡Estoy fuertísimo! ¡Mierda! ¡Me he caído! ¡Estás caído! ¡Ya no se mueve más! ¡Mira a Alfonso colgando! ¡Lo doy, Alfonso! ¡Vamos a salvar a Alfonso! ¡Alfonso! ¡Hola! ¡Alfonsito! ¡Hasta luego, Alfonso! ¡Madre mía! ¡A ver, vamos a hacer las cosas bien, por favor! ¡Hay que meter las palas ahí debajo! ¡Hay que meter las palitas! ¡Venga, vale! ¡Hay que ir a buscar los cables del otro lado, ¿no? ¡Ay! ¡Aquí me da los cables! ¡Que me atropeña! ¡Socorro, por favor! ¡Pero qué coño! ¡Dónde me he quedado! ¡Auxilio! 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 ¡Le cuesta tirar! ¡Le cuesta tirar! ¡Salvarme de aquí, por favor! ¡Qué chungo subir, tú! ¡Socorro! ¡No puedo salir! ¡Ay! ¡Mi cuello, chaval! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¡No puedo salir! ¡Venga! ¡Venga! ¡Lo conseguiré! ¡Lo conseguiré! ¡Me cago en la puta, chaval! ¡Pero qué coño! ¡Se mueve y me tira! Espérate, que me engancho para aquí. Yo me parezco mejor aquí al lado. Mira, Alfonso dice que va ahí. Pues yo me quedo aquí y ahora subimos las palas. ¡Súbela! Espera, espera. Estoy en ello, estoy en ello. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Anda, si estamos en el otro lado! ¿Habrá que meterse el cacharro este o no? ¿What? ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Hay que meter en el cacharro? No sé. Hay aquí un... ¡Oh! Tienes que... Alguien me lo tiene que sujetar. ¿El qué? ¡Ven! ¡Eso, eso! ¡No! ¡El sujeto! ¡Jita! ¡Jita! ¡Levanta el puente, Alfonso, que está colgando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Socorro, por favor! Alfonso, lo sueltas el puente por tu tati. ¡Ah! ¡Estamos vivos! ¡Sí! ¡Soy Harry Potter! ¡Voy a volar! ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aguanta ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Qué voy, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, que tú puedes, campeón! ¡Hay varios caminos, eh! ¡Hay varios caminacos! ¡Llegaré! ¡Buah! Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Spider-Man, Spider-Man, na-na-na-na, Spider-Man, Titori. ¿Y esto? ¡Me he quedado colgado como un cuadro! ¡Allá voy yo también! Voy a intentarlo. ¡No, hay que darle a la palanca! ¡Hay que darle a la otra palanca! ¿A cuál? ¡Voy! ¡Ay, uy, uy! ¡Qué mentiras! ¡A esa que hay ahí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Espera, espera! ¡No, esa no! Y montarse ahí, ¿no? ¿También? Hay que traer la caja. ¡Bien! ¡Vuelen los caracoles! ¡Qué de amor, eh! Alfonso abrazándose. ¡Ay, ay! ¡Pero Alfonso, la caja! ¡Es un perro rebelde! ¡Hay que castigarlo! ¡Ah! ¡No corro! ¡Me tiene enganchado del pito! ¡Al final me caigo yo, como siempre! ¡Ah! ¡Alfonso! ¡Te tengo! ¡A ver! ¡Te tengo! ¡Soy un gato, tú! ¡No! ¡No, mierda! ¡Mi cabeza! ¡Te engancho de una patita que duele menos! ¡Espera! ¡Así! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ahí, ahí! ¡Me pica la nariz! ¡Me pica la nariz! ¡Ahora no llego a rascártela! ¡Lo siento! ¡Socorro! ¡Vamos a morir! ¡Alfonso, no te sueltes, por favor! ¿Cómo nos va a rescatar de esta? ¡No lo sé! ¡No podemos subir! ¡Pues suéltate! ¡Súlp! ¡Pero voy a levantar la mano! ¡He visto algo caerse por allí! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Socorro, cabeza! ¡No! ¡No, cabeza! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿Y esto qué hace? ¡Ah, que lo apaga! ¡Vale, vale, vale! ¡No, pero siente de eso! ¡Ahí, ahí! ¡Encendido, encendido! ¡A ver, a ver! ¡Que voy, eh! ¡Qué perro! ¡Perro! ¡Aquí estoy! ¡Ahora hay que coger los cables! ¡Vamos! ¡Son míos! ¡Sí! ¡Los tengo! ¡Ah, hay que coger el cacharrito aquel! ¡Vale! ¡Sí, ya lo cojo! ¡Ya 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 lo cojo! ¡Que no puedo abrir la puerta, tú! ¡Espera! ¿Cómo cogemos la... ¡Voy a ayudar, Alfonso! ¡Voy a ayudarle! ¡Ya lo cojo la puerta! ¡Espera! ¡Pásame eso, cabeza! ¡Pásamelo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Avierta, abierta! ¡Vale, vale, vale! ¡No voy a llegar, eh! ¡Sí, pásamelo! ¡Que yo llego! ¡Yo lo cojo! ¡Salta pa' aquí! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! Es que quedarte en plan... Espera, yo te lo paso. Tú coge... Tú quédate aquí. Yo te lo paso. Mira, que te enseño cómo se hace. Que te ayude Alfonso. Mira, mira, mira. Espérate, Alfonso no... ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ya, yo también! ¡Pero no! ¡Pero cabeza! ¡Que nos vamos pa' abajo! ¡Aaah! ¡Hola, qué tal! ¡Mira! ¡Otra vez que se va pa' abajo, tú! ¡Quiero enganchar eso! ¡Mira, Alfonso! ¡Y con la otra! ¡Ah, vale! ¡Ya te he pillado, ya te he pillado! ¡Ya sé lo que quieres hacer! A ver si pago, ¿eh? Espera, a ver si me sale. A ver si me sale a mí. Va. ¿Vale? Me lo tienes que traer. ¡Lo llevo, lo llevo! ¡Lo llevo! ¡Sí! ¡Socorro! ¡Es mío! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué coño ha pasado? ¡Espera, que te salvo! ¡Espera! ¡Socorro! ¡Alfonso! ¡Espera, que me subo aquí! ¡Si no, no llego! ¡Espera, espera! ¡Que voy, que voy! ¡Voy, voy! ¡Yo te ayudaré! ¡Vamos, cabeza! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Alfonso, no llego de nosotros! ¡Pero! ¡Qué cojones! ¡Vale, levanta la mano! ¿Dónde va? ¡Que se me ha quedado la mano metida! ¡Espera, que voy andando por aquí, por la cinta! ¡Sácame la mano de ahí! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! Yo estoy a ver si tiro al astronauta este, que visite un poco el espacio. ¡Vamos, astronauta, ven! ¡Joder, qué viento! ¡Uah! ¡Que me vuelo! ¡No puedo! Tenemos a Alfonso trabajando y nosotros haciendo el ganso. ¿Tú lo ves normal? Ahí, ahí se abre, ahí se abre la movida. Un segundo, eh, chas. Un segundo, venga. Un segundito, eh. Ahí estamos. ¡Aaah! ¡Cabrón, que me has tirado! ¡Y me he caído yo también! Vale. Aquí estamos. Vámonos. Otra vez aquí. ¿Qué habrá que hacer? ¡Ah, ya sé! Hay que traer el cuadradito aquí. ¿Dónde estoy yo? ¡Conectadísimo! ¡Sí! ¡Sí, el salbonete! ¿Qué hace? ¡El salbonete! El juego de la cuerda. ¡Eh, carbón y conducir! ¡Yo quiero conducir! ¡Yo también! Vale, pues conduce tú, venga. ¡Conduzcamos! ¡Sí! ¡Ey, esto te da más carbón, mira! ¿Haces aquí, no? ¡Ah, no! ¡Qué imaginación tengo! ¡Ah, pues sí, ves! ¡Anda, anda! ¡Habrá que meterlo! ¡Deja el cable, Alfonso! ¡Ahí! ¡Y ahora el otro! ¡Alfonso, déjale con sus sueños! ¡Coño! ¡A ver! ¡Ahí! ¡No! ¡Un poquito más para adentro! ¡Espérate! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Olé! ¡Ay, que me meto yo! ¡Ay, que pesa mucho! Pero escúchame, ¿qué ha ocurrido? ¿Si no ha ocurrido nada? A ver, a ver, voy a hacerme un derrape de Fast and the Furious de esto. ¡Ahí vamos! ¡Ayúdame! ¡A toda máquina! ¡Hay que cerrar la puerta, ¿no? ¡Hay que ser más de nosotros! ¡Hay que cerrar la puerta, llorente! ¡Eeeh! 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 ¡Qué pesa mucho! ¡Espera, que estoy intentando girar el vehículo! ¡Qué loco es esto! ¡Qué esto loco! ¡Ah! ¡Para este lado, para este lado! ¡No, para ese lado! ¡No, dónde va, 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 dónde va! ¡Ayúdame, Alfonso! ¡No tira, no tira! ¡No tira! ¡No tira de aquí, eh! ¡Se ha quedado encallado! ¡No falláis! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Que estoy en la rueda, tú! ¡Espera, que os ayudo! ¡Y yo, y yo! ¡Hay que entrenarme! ¡A ver! ¡Vamos a moverlo! ¡Ah! ¡Qué mazadísimo estoy! ¡Ah! ¡Pom! ¡Hola, Alfonso! ¿Qué tal? ¡Mira! ¡Que se pide el cacharro! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Ayuda! ¡No! ¡Coño! ¡Esto está abierto! ¿Qué hay aquí? ¡A ver! ¡What! ¡Tengo una entrocha! ¿Una entrocha? ¿Cómo? ¡Tengo una entrocha! ¡Tengo una entrochita! ¡Será para encenderlo, vale! ¡Vamos a encender el carbón! ¡Ahora explota! A ver, que me ha llegado WhatsApp. Espera, espera, que me ha llegado WhatsApp. A ver, a ver. A ver, que va a explotar. No explota. No hace nada. ¡Es mentira! ¡Nos tiran engañados! ¡La entrocha! ¡Se ha convertido en oro el carbón! ¡What the fuck! ¡Ahora brilla! ¡Porque estará encendido! ¡Así con todos! ¡Qué calentitos! ¡Está aquí dentro, eh! ¡Alfonso! ¡Cuidado con la entrocha! ¡Pégale un entrochazo! Soy un astronauta. Esto está todo controlado. ¡Fuego! ¡Destrucción! ¡Dame! ¡Pásame el oro! ¡Pásame el orito! ¡Se apaga! ¡Se apaga! ¡Pues lo enciéndolo! ¡Lo enciéndolo! ¡Metro! 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 ¡Hola, señores! ¡Hombre, señor Héctor! ¿Cómo estamos? Pues aquí dándole calor a los muñecos, esto. ¡Más potencia! ¡Pide pista! ¡Qué despego! ¡Ponte en órbita en las fiestas, fiestas, fiestas locas como esta! ¡Madre mía! ¡El Chimo Bayo! ¡Madre mía! ¡Chimo Bayo! ¡Te, te, 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 te! ¡Esta sí! ¡Esta no! ¡Esta me gusta! ¡Me la como yo! ¡Los Juegos Olímpicos! ¡Vámonos! Pero, esperaros, esperaros, que habrá que buscar la manera de invitar a estos dos. ¡Voy, voy! Tengo que hacer una cosa. Un salto de fe. Es que yo no tengo poder. ¡A volar con la varita de Harry Potter! ¡Ah, amigo! No, no funciona. ¿Estás jugando en Xbox? A ver, voy a curiosear por aquí mientras. ¿Tes plataformas? O sea, entre... ¡No! ¡No! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Igual es que en el crossplay, ¿sabes? ¿What? No, a ver. ¡Alfonso, Alfonso! Ven pa' aquí, ven pa' aquí, Alfonso, ven. Ven, ven. Igual es que en el crossplay... Ven, 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 ven. Lo miro, lo miro. ¡Oh! Le va pa' arriba. ¡Yuhuu! El Xbox Game Bar, puede ser. Pones... Sí, Windows Game Bar o Xbox Game Bar. Sí, es lo mismo. O sea, realmente... Vale. Va a ser de Microsoft. ¿Andas? A ver. ¿Cómo le tengo que dar? ¡Venta allá ahí! ¡Yuhuu! Pero... ¿No es Game Bar esa? Yo voy al revés, ¿no? Pones... Eh... En Windows. Pones... Ah, en la... ¿Dónde va? ¡Ey, que me he caído! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Pues estoy diciendo... Ah, vale. Xbox Game Bar, vale. Vale, sí, ya lo tengo. Que yo no he hecho nada que ha pasado, no me he enterado. Le doy a... Seguir. Ah, yo creo que ya sé lo que ha pasado. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? Estás colado por una de las que estaban verdes, ¿a que sí? Alfonso. Ah, no sé, no sé. Yo creo que era la salida, yo creo. Vengas, mira, cuenta, vincular. ¿Qué era la salida? Bueno, sí. Yo creo que sí, ha sido sin querer. No pasa nada. ¡Hostia puta! Y poco más. People. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. En mi opinión, estos niveles de la electricidad son un poquito más flojos que los primeros que jugamos. En cuanto a el tema de los barrancos y demás, son un poquito más flojitos. Pero lo importante de este juego no son tanto sus niveles, sino pasarlo bien y echarse unas buenas risas. Y bueno, habréis podido ver, que esto no lo he dicho al principio, por cierto, que cuando estábamos en mitad de la partida se ha unido Héctor y Arcano. Héctor Flippy, como ya sabéis. En principio se iban a unir a jugar con nosotros y vamos a ser varios más, pero dado que ellos tienen el juego en Steam y nosotros lo tenemos mediante Game Pass, no se pudieron unir al final. Es por eso que hay ahí esta pequeña confusión quizá de escucharles por ahí por el fondo y al final no se pudieron unir. Básicamente, una lástima porque la verdad que hubiese estado muy bien jugar con ellos, pero bueno, supongo que en algún momento averiguaremos alguna forma para ver si se pueden unir y echarnos unas partidas todos juntos. Así que nada gente, por ahora un episodio más de Human Fall Flat. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, como siempre, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más people, ya sabéis, cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas.